¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se lo haremos? えて? ¿X? ¿No toman ašas? ¿Se ha hecho? ¿No? ¿Ahora? No, no te lo veo. ¡No pues, yo no roto. ¿Sí? ¿Ya? ¡No la no, no! ¿No? No, no. Licete Tenira y este dinero Cuida doesn t свой cartón Oh, bueno telling a pasar No numa la ni Ayayayayayayay Esta es la caja, nos tenemos en elástico. Esta es la caja que le pudo a la caja. ¿Dale? 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 ¿Dale el rattharam? 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 ¡No! ¿Dale el rattharam? ¡Un día la vez el día de los que vienen sus ponidos! ¡Voyoyoyoyoyoy... ¡Si, una vez que te voy a dar de la hora! ¿Que te voy por estar? ¿El estés de cámara? ¡Porque voy a ir! ¿Qué es eso? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Qué es eso? Ustedes, yo, me llamo antes de enfargarlo con bodys y me lo digo ¿No es eso? ¡Ee, cuando ya está! Si, cuando ya está ahí... ¿Era el ataque o atacando? ¿Qué? Ayo, the attack cut the gun. Ayo, la la la, la 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 la. Oh, la 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 la. No me hallo. ¿Vale? No hay nada. ¿Han aquí? ¿Aquí esta como este? Si, ¿y le diste que hay que hacer más de lado? ¡Muy bien allí! ¿Aquí esta? Está ahí. No no, no, no. ¡AP! ¡AP! ¿AteemuKut Netu? ¿AteemuKut Netu? ¡Ayinkaran! ¿Aa? ¿Aa? ¿Ane? ¡Aaam Yo, yo, Kuru. Solo nos dejad bien. ¿Vale? Es el suminor que Herrita writings. Ya. Si, creo que no me hagas. ¿Ras gracias? No te interesa, ojo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te interesa? ¿Dónde está ya? ¿Puedo decir si dijiste? empate a ver ¿Puedo o noes? Puedo ir a ver omdí ¿Puedo tocar? ¿Puedo ir a ver? ¿Puedo tocar? ¿ECOMERIS? ¿Esto hablar? ¿Qué? ¿Sul? ¡Los! ¡Los! ¿No te llamas? ¿Incambiente? Chau. ¡Encambiente! 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 ¡No te llamas! ¡No te llamas! ¿Araba me llenando y desgaste? ¡No te llamas, Kosh! ¡Ey! ¡Araba! ¿Está en esa parte de los camas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya son button ya éramos después de gritar ya imbrando ¡Vamos! ¡Eres! ¿ Salz, para hacer el borde? ¡Pero! ¡Los hemos visto! ¡Bien, bolso! ¡Gracias! A ver. ¡Vale. No.. ¿Por qué? ¿Por qué? No. No. Let's see. ¿Por favor? ¿Por qué we can see? No. ¿No? He's standing in front of a floor. ¿Qué es un pericol? ¿Qué? 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 No, 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 no. Good. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ya no, no! ¡Ya hao mi video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!